¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy aquí en Wefere Juegos Estamos aquí en esto que es México y vamos a enseñarles varias cosas Ya vieron el título del video, ahorita llegamos a ese producto Primero les quiero enseñar estos bonitos juguetes que me dieron mis amigos de Planeta de Heros Que neta están de huevos, también el guante me lo dieron ellos Se los voy a mostrar, estos también son de la marca de Funko Pero, pero son como otra línea que se llama vinil Pero miren, no mames, está hermoso, pinche Cuphead está precioso Creo que estos me gustan más que literal los Funkos de Cuphead Les voy a enseñar a Cuphead y a Mugman también Que vienen en esta cajita bonita, pero la vamos a dejar por acá Véanlos nada más, neta, vean el detalle que tienen Todo está muy 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 bien hecho, el material se siente perfecto Están como pintados o estampados las caras, no sé cómo decirlo Pero neta está de huevos, lo voy a dejar por acá Y también me dieron, si me dieron a Cuphead y a Mugman Me tenían que dar a su mayor enemigo, el diablo, el Davilaro Vamos a sacar el Davilaro para que lo vean mejor Está un poco aquí difícil porque está bien empaquetado Vamos a sacarlo y vean nada más Neta, este está de huevos, Adihak es el que más le gustó a este Miren nada más este diablo, está verguísima Vean los detalles, vean aquí los pelitos de las llamas Todo neta está muy verga Esta línea de Funko, por lo regular las otras líneas de Funko No me gustan las que no son Funko Pop porque están medio culeras Pero estas de verdad sí les quedó bastante, bastante chingonas Vean de nuevo aquí a Cuphead y a Mugman Están hermosos, en serio Y ahora sí vamos a pasar a lo que vinieron A lo mejor video del mundo Y vean nada más que payasada tenemos aquí Vean nada más el guante de Thanos El guantelete del infinito Está aquí listo para usarse Vamos a usarlo Y vamos a mostrarles qué tipo de cosas puedes hacer con el guante del infinito Una de las que puedes hacer, pues obviamente es ponértelo, ¿no? Primera Y aquí podemos ver cómo lo puedes usar Sin ningún problema Algo que no me gustó mucho del guante es que Hace el ruido ese cada que quiere Y los dedos estos, cada que lo mueves suena Creo que le quita un poco de experiencia Le resta puntos Porque su llave pues sí suena solito, sin el ruido extra Y nada más como que jode O sea, ni te dan ganas de mover la mano con eso Pero les vamos a enseñar cosas que pueden hacer ustedes Con el guante de Thanos en la vida real Entonces lo primero que pueden hacer es Pues cerrar la manita Así saludar Corto, corto, largo ¿Qué más pueden hacer? Podemos agarrar cosas Quizás Quizás algún día podamos No pudimos Vamos a ver si podemos tener el teléfono Pueden tener su teléfono O no O no pueden tenerlo También se les puede caer Este Pueden tener esta caja Miren, esta sí está grande Esta sí No No podemos agarrarlo Thanos es una persona muy infeliz por eso Porque no podía hacer nada en la vida con el puto guante A ver, vamos a agarrar aquí al diablo El diablo yo creo que sí Podemos agarrarlo No puedes agarrar una mierda con esto Vamos a ver si podemos jugar Un poco de Nintendo Switch Vamos a ver Vamos a prenderlo con esta mano Porque va a estar más fácil eso Vamos a ver ¿Qué tanto puedo jugar con esta cosa? Vamos a ver si puedo seleccionar un personaje ¿Va? A ver, vamos a ver Ya estamos aquí en la pantalla Vamos a escoger Al nuevo Terry Bogart Está ¡Vamos! Escogimos un personaje Estuvo bien Vamos a ver ¿Qué tanto podemos pegarle al otro personaje? Usando el guante de Thanos Estamos entrando en la pelea Casi le pegamos un vergazo Lo voy a hacer No le hemos pegado ni uno ¡Qué mamada! Ahí está ¡Uno! Si le gano me suicido O sea, en la vida real No 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 es malo No puedes jugar tampoco Switch ¿Qué podrás hacer? ¿Podrás jugar Forniter? No lo creo porque vean Presionas 40 teclas de un vergazo Así que vamos a ir afuera Vamos a ir afuera a probar Cosas que sí puedes hacer con el guante de Thanos Y vamos a empezar a desaparecer gente Chasqueando los dedos Porque ya me quedaron muchas personas Entonces vamos para allá Vamos a probar ¿Qué puedes hacer? Y siempre con el guante de Thanos puesto ¡Vamos! ¡Acompáñenme! Ok Aquí vamos a hacer lo que queramos con el guante de Thanos Porque estamos en un lugar donde podemos literal Romper lo que sea Y no pasa nada Entonces También algo que les quería mostrar ¿Qué es algo que puedes hacer con el guante de Thanos? Ya les había mostrado en mis historias de Instagram Es esto Esto se puede hacer con el guante de Thanos Y se ve verguísima Entonces si lo quieres hacer ¡Compártelo! Ok ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a intentar agarrar alguna herramienta Como esta más Así que Le voy a ayudar un poquito Ok Ok Lo tenemos en la mano Bien Lo logramos Logramos hacer algo con el guante de Thanos Vamos a ver A qué otra cosa le podemos pegar Y vamos a ver si podemos No No podemos Si casi nos cae en el pie Así que mejor no Yo creo que la regla Para que algo salga mejor Es que siempre lo hagas más grande Y ese es un martillo pequeño Veanlo Es una mierda Es pequeño Y estúpido Pero podemos hacer algo mejor Podemos hacer algo Verguísima Y épico Podemos O sea en este puto mazo Este martillote Con el guante de Thanos Y romper algo Entonces ¿Qué vamos a romper? Vamos a romper Esa que des Si me habla Nos da permiso Porque es de ella Y creo que ya no lo utiliza Así que Espérame tantito de hija Voy a hablarle mal Bueno Nada más les voy a mostrar Como si puedo marcar Con el teléfono Usando el guante de Thanos Miren Miren Aquí lo tengo Aquí no hay trampa Ok Google Call Mora Lo logramos Muy bien A ver Espérense tantito No me voy a contestar Ya me dejó parecido Vamos a intentarlo una vez más Es lo que más quiero romper Si no rompo eso Me voy a matar Bueno Bueno Mora no nos contestó Porque nos odia O porque está en clase O por ambas Pero entonces Vamos a guardar este Para el final Y mientras vamos a destruir Otras cosas Que si podemos destruir Con el guante de Thanos Entonces vamos a dejar Este aquí Bonito Guardado Y que podemos destruir Ok Estas piezas Para los que no saben Son piezas de metal Que pues mandamos Y así En otras cosas que hacemos Que no hay Weferia Entonces Esto lo mandamos Y vamos a intentar destruir Una de estas Porque pues esta salió mal Vamos a intentar destruir una Primero déjenme ver O bueno Dañarla mínimo No se que tan seguro Es esto Vamos a ver Hasta ver Sonó como si Chopperan así Uy no se mueve cabrón Que pedo Vean como quedó Quedó hecha Pues relativamente mierda Porque es acero Es acero Oxidable Pero es acero Entonces la verdad Si Hicimos un buen trabajo Fuente de Thanos Muy bien Vas un round de acero Una más a tu muerte Vamos a hacer algo Que se vio en la película Que es Desintegrar cosas Vamos a desintegrar Todo este desvergue Que hay aquí Y van a ver Como va a quedar limpio Te voy a enseñar A ti A ti niño Que estas viendo esto A ti persona Que estas viendo esto Como podemos limpiar Toda esta casa En un segundo Entonces Entonces ahí voy Voy a concentrar Toda toda mi energía Para poder hacer esto Thanos se quedó Casi sin brazo Y Hulk también Yo solamente voy a quitar Esta basura Ellos quitaron La mitad del mundo Y lo regresaron también Pero ahí va Una Dos Tres Miren Lo logramos Limpiamos todo este lugar En un solo segundo Estaba lleno de mierda Ustedes pudieron ver Como estaba hecho mierda Y ahorita ya esta todo limpio Así que si usted Señor ama de casa Quiere este guante Este guante de eterno infinito Solamente tiene que abarcar Al 3-11-11 Mandar un mensaje Diciendo Quiero guante Thanos Y va a recibir No solo uno Sino dos guantes Va a recibir uno Para esta mano también Y va a poder limpiar El doble de rápido Quiere limpiar su casa entera Límpiela Quiere limpiar el mundo De gente Límpielo Puede hacer lo que usted quiera Limpiando lo que sea Con el guante de eterno infinito Y aparte traer luces Luces hermosas Y ruidos Incluidos Imagínate que alguien Se mete a tu casa Y le haces ese pinche ruido Se va Entonces vamos a seguir Haciendo cosas Para ustedes Porque ustedes lo pidieron Y esto también Pero ya les demostré Como pueden limpiar Toda su casa Y todo lo que quieran Con este guante Ahorita vamos a empezar A desaparecer personas también Vamos a desaparecer Al Rey Panqueque Y como todos ustedes Se cajeron en el anterior video De que Uriel Estaba bien feo Pues vamos a desaparecer Lo de él también De la faz de la tierra Entonces Este Ya nos dio permiso Maura De romper esto Dijo que ya no lo va a usar Entonces vamos a romper esto Vamos a ponerlo Vamos a ver Si puedo destruir esto Con el guante de Thanos Y agarrar bien el mazo Y si no Pues quizás me pegue yo también No creo que lo agarre bien No tengo muy buen agarre Pero bueno X No creo que esto sea una buena idea Se apagó el disco Agarrarlo con una mano Está muy cabrón El guante no me ayuda en nada Ay miren Ahí está Uriel Hay que desaparecerlo de una vez Por la verga Este ¿Qué haces güey? Te voy a matar cabrón ¿No estás listo para? Ahí está la verga No güey Ok entonces Como ustedes lo pidieron Vamos a matar a Uriel Porque dijeron que estaba bien feo Entonces vamos a mandarlo La verga Lo siento amigo No güey Eres el rival más débil Perdóname No güey Y ya lo matamos Así de fácil Así de sencillo Puedes hacerte de tus enemigos Con este guante Si ya está muy bonito Todavía no destruimos eso Pero con el guante neta Está muy difícil Así que lo voy a destruir Ya con las manos bien Ahí va a verga la silla Esas son cosas que pueden hacer con el guante de Thanos Vamos a hacer otra cosa Vamos a patinar con el guante de Thanos Vamos a hacer otra más Vamos Acompáñenme amigos Esta es mi patineta Es una longboard Como híbrida con una patineta Está muy bonita Me gusta muchísimo Me la compré Hace no mucho La voy a traer Aquí cargada con el guante Más o menos Si puedes llevar patinetas con el guante No te preocupes Y ahora vamos a sacar Unas tomas Cool Y andando en patineta Con el guante de Thanos Entonces vamos a andar en patineta Con el guante de Thanos Nada Así de cool te puedes ver Con el guante de Thanos Andando en patineta Mostrando tus luces Así que Y así Le puedes pintar A la gente de mejor O así Y pues ya Patineta superada Otra cosa más Que podemos hacer Con el guante de Thanos Bueno si se preguntan Que hace el calvo Cuando no está grabando Warfare News los domingos Pues esto es lo único que hace Se la pasa jugando Rocket League Y ni siquiera es diamante O algo así Ni siquiera juega en Ranked Solamente juega así Amistoso Y ya porque es gay Entonces por eso Y por más cosas Tenemos que matar al calvito Vamos a Vamos a desaparecerlo En lo que acaba su partida Vamos a desaparecer a Pituco A ver Vamos a matarlo Una Dos Tres Pues bueno Hemos matado a uno de los seres Más poderosos Y hermosos de la tierra Dejen los comentarios Si quieren que reviva a Pituco Dejen uno Si es sí Y dos Si es no Y pues Ya casi vamos a matar a Repa En que que desafortunadamente Va a morir en estos momentos Vamos empatados Vamos empatados Puede ser que duele varias horas A ver Les voy a decir algo Si pierde Lo mato Si no Si gana Nos lo matamos Yo digo que si va a perder Lo mato Lo mato Me lo merece Ya si la metes tú solo pedo Se va a salvar el panqueque No quiere morir todavía Uy te movió ese tendero Y se va a morir Y aparte perdieron por su culpa Porque no le dio Entonces Vamos a matarlo A la de tres Una última cosa que decir Este Perdí porque Me moviste No lo moví Ustedes pudieron morir Como no lo moví Me moví el más Entonces se va a morir Una Dos Le hemos matado Al rey panqueque Rip Rey panqueque Pero lo vamos a regresar A la vida Porque les cae muy bien Entonces lo voy a regresar Para que hagan El domingo Ahí está El rey panqueque Entonces ya Vamos a despedirnos A mi ser Pues bueno Ya podría omitir Todas las cosas Que podemos hacer Con el guante de Thanos La verdad es que Está muy 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 bonito Lo último que falta Demostrarles Es un último modo Que tiene Que es el display mode Que yo lo voy a dejar Así O sea yo si tuviera Este guante Y me lo regalara Lo dejaría así Puesto toda la vida Creo que es la mejor manera Y nótese que La piedra azul está aquí Es la más poderosa De todas Porque es la que pinta de él Entonces Lo dejaría aquí Y lo tendría aquí Todos los videos Estaría así de Que puedo que los enchufa Como están Pues bueno Estamos en este noticiero Y estaríamos aquí Con el guante pintando de él Pero bueno Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Si quieren más videos así Díganmelo Y también Sobre todo Si quieren más videos así Sigan a Planeta de Herbes En sus redes Por favor síganlos Se los pido con todo el corazón Los amo Bye